Con todos, Pepita Quintanilla, directora de la DEBRA, el ingeniero representante de la Distractual Académica, los compañeros que componen la dirección de bibliotecas y demás invitados. En este día tan importante para nuestra comunidad politécnica, como debe ser la parte de los sistemas de información y bibliotecas, para mí es una satisfacción poderles dar a ustedes la bienvenida en este evento que ya se está tornando tradicional en nuestra institución, el segundo concurso de cuentos. Un evento que nos permite relacionarnos con nuestros estudiantes, la biblioteca, ser partícipe del aprendizaje y la academia a través de este concurso de cuentos. Además de los servicios que brindamos, tenemos una relación más directa con toda nuestra comunidad. En esta oportunidad, además, con los docentes que serán parte también del concurso de cuentos. Para mí es muy grato darle la bienvenida el día de hoy a todos los participantes. Muchas gracias. A continuación, procedemos al lanzamiento del segundo concurso de cuentos medio siglo paso a paso por parte del ingeniero Giovanni Aralcón, asesor del vicerectorado académico del ESPOL. Buenos días. 50 años se dice fácil, pero es un espacio de tiempo en donde se puede transformar la vida de las personas y así lo hemos hecho. Y qué mejor que celebrarlo con un concurso de cuentos. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Una historia, si se construye bien, tiene el poder de conmover no sólo al corazón y los sentimientos, sino también a la mente del público que la ve o la escucha.